Música Estas imágenes corresponden a la celebración del Día de la Madre en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón Ahí estuvo presente el Departamento de Programas Preventivos de la Fuerza Pública Hubo baile, queque y muchas cosas más Música Una forma de demostrar que para las autoridades, los adultos mayores siguen siendo muy importantes Música Música Música